Estoy grabando Ya me he dado cuenta, ya he puesto la cara que has puesto Pervertida Sexual Esto luego la Sara ya sabemos para que lo voy a usar ¡Se va a hacer nada! Yo soy como tú con el Sasuke ¡Se va a hacer nada! Yo soy como tú con el Sasuke Nada, las cosas son las que digo ¡Yoooo! Me lo voy a encontrar Yo soy como tú con el Sasuke ¡Andréa! O sea con el Sasuke ¡Sólo que está todo práctico! ¿Será 我 a favor o no no! ¡Ah, sí, no letzić! Tá todo lá마 No me Bau a cerrar ¡No me doy nada! ¿Lo 그렇ís no te digo? ¡No me doy nada! ¡No me doy nada! ¿Cómo es? ¡Todo tenía un lado ¡Eso es mío! ¡No te he tocado, en serio! ¡Sí! Ha sido, eh Ha sido, me lo he tocado Pues sin querer Que no Alguien me ha tocado No, que yo no he sido No he sido, no me he grabado Esa, ya ves Espeta, tú el asa Ya Pero que no me ha tocado el culo, pero no es de asexual Pero A mi muchacha me ha empujado para adelante, o sea que Que yo no he sido, te lo he probado Vale Tu piel habla Oye, que Ah, aro, ya, no y 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 ¿Qué te obligas? ¿Qué te obligas a traer a ti? Pero cuidado con tuojera, tú eres tu hijo. ¿De qué te obligas a traer a tu otro día? ¿Tú eres tu hijo? ¿De qué os quieres? ¿De qué te obligas a traer a ti? ¿No te obligas a traer a tu otro día? Ya porque me dice gracias Que asco de sitio Che, mirando ropa mierda Pero no te vas contra mi Viva taller Que asco de sitio